¡Chamacos! ¡Chamacas! ¡Por fin! ¡Es viernes! ¡Estamos vivos solo por hoy! Y antes de comenzar, déjenme saludar a mi primer violín en la orquesta, porque de pronto la orquesta como que sale a orinar y queda aquí nada más el primer violín, a quien le saludo y a quien le agradezco su atención. ¡Chamacos! Fíjense, el otro día estaba platicando con Alejandro Ope, que él es experto en muchas cosas y estábamos hablando acerca de la universidad y la droga y todo esto, y él decía, por lo que está pasando en la UNAM, con lo del narcomenudeo que le dicen, él decía, bueno, en todas las universidades se vende mota y pasta, pero no en todas se mata gente, ¿no? Esto es el asunto. Y me hizo recordar, y le decía yo a Ope, le dije, tienes razón, porque en todos los mundiales y en todos los olímpicos que íbamos, no todos, pero sí un grupo privilegiado, lo primero que hacíamos era ir a buscar las universidades de donde llegábamos para surtirnos de alegría y de calma y de serenidad, ¿no? En todas las universidades. Lo primero que llegábamos era bajar del avión. ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde está la universidad? Porque este domingo, no sé si ustedes vieron, estaba jugando un equipo grandioso, se llama Las Chivas, es el equipo más famoso de México. Así es, está documentado, no sé, no tengo aquí para qué decir mentiras, ¿no? Pero la afición más grande del país es de un equipo que se llama Las Chivas y estaba jugando contra el otro que se llama Los Pumas, allá en la UNAM, y entonces en la pantalla del estadio, en la pantalla gigante, aparece el lema, fuera narcos de la UNAM. El texto estaba firmado con el hashtag, familia UNAM. La imagen duró como un minuto, la exhibieron al medio tiempo, pero esto, bueno, ya contaremos esas grasejadas porque parecía que el rector no sabía nada al principio de la imagen que apareció en la pantalla gigante y de pronto como que sí se acordó que sí sabía y de pronto dijo que se deslindaba del deslinde. Me deslindo del deslinde. El viernes pasado, dos personas murieron por heridas de bala ahí en CEU, en una balacera, todo indica que por venta de droga ahí en la universidad. Fue justamente el viernes pasado. Sí, sí. Fue justamente el viernes pasado porque, bueno, hubo estos tiros, una balacera, este, donde un tipo le dio a dos, se los llevaron a la clínica 8, que queda ahí muy cerca, pero no pasaron de la clínica 8, ¿no? La central de estudiantes universitarios de la UNAM emite un comunicado en el que expresa que los hechos de ese viernes evidencian el fracaso de las medidas de seguridad y procuración de justicia puestas en práctica en los alrededores de la ciudad universitaria por el gobierno de la Ciudad de México. O sea, parece ser, no nada más por este comunicado, sino en general, que pareciera como que la UNAM tendría que verse como un país dentro de otro. O sea, aquí lo que dicen, lo que está fallando es la seguridad por fuera. Y si falla la seguridad por fuera, nos chingamos aquí adentro. Y luego hay otras consideraciones, pero ¿cómo está tu seguridad por dentro? Porque lo que hemos visto es que están muchos vendiendo su cochinada al lado de las patrullas de seguridad, porque ni siquiera van armados ni nada. O sea, realmente dices, bueno, pero ¿cómo está la seguridad por dentro para que la seguridad por fuera también esté de la fregada? Entonces dicen que las acciones impulsadas por el rector Graue son insuficientes, que es urgente modificar la prevención y disuasión ahí en los campos. Graue, Graue Víngers, el rector, dice que el plan contra el narcomenudeo es un éxito, que es la neta celestial y que no se va a cambiar a lo mejor hasta que haya otros dos muertos. Porque además dice el rector, en términos del narcomenudeo vamos a seguir con el proyecto tal como lo tenemos. Ha sido un proyecto que ha sido un exitazo, está en el top ten de lo que tú quieras. Y afirmó el rector a su llegada al estadio de su DCU para ver el partido entre este equipo que es maravilloso, que es estupendo, que se llama Las Chivas, contra los locales que son los Pumas. En julio de 2017, la UNAM reportó un gasto de 9 millones 200 mil pesos por la compra e instalación de cámaras de videovigilancia y también para rejas en áreas donde se ha documentado la venta de drogas dentro de Ciudad Universitaria. Ojalá con cámaras y rejas se pudiera contener el asunto porque aquí tendríamos que plantearnos cuestiones más de fondo. Acuérdense ustedes que hay mucha gente dentro de Ciudad Universitaria que tienen, por ejemplo, cooptado el auditorio, que ahora se llama Che Guevara. Y nadie ha podido hacer nada con ellos porque además ellos alegan que la universidad tiene autonomía. Y sí, tiene autonomía de cátedra para gobernarse en los estudios, para gobernarse como comunidad, pero la autonomía no quiere decir extraterritorialidad. O sea, como tenemos autonomía no puede pasar la policía. No, no, no funciona así. Lo que pasa es que hay un golpeteo de castigo desde el 68. Y eso no se ha terminado. Es imaginarse a la Policía Federal o a la Policía de la Ciudad de México porque además hay que decir, hay que decir, el territorio es federal, el del Lago Man, como el aeropuerto, como el aeropuerto así. Pero no te imaginas jamás a la Policía Federal, aunque ya ha pasado, o al Ejército, entrar al campus universitario. Eso nadie se lo imagina porque es la cuota del 68 y del 71. Y hasta ahí, hasta ahora se está sintiendo ahí. El líder del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Agustín Rodríguez. Oye, Agustín Rodríguez ya tiene como 30 años en el sindicato, ¿verdad? O más. O más. Sí. Yo me acuerdo desde que me daban chichi. ¡Ay, no! Yo me acuerdo que ya estaba Agustín Rodríguez. Ahí, este... Bueno, Agustín Rodríguez acusó a la PGR y a la Procuraduría Capitalina de no actuar contra los narcomenudistas que operan en Ciudad Universitaria. Asegura que hay desinterés por enfrentar el problema. En ese caso, a lo mejor habría que explayarse más, Agustín, porque no es el asunto concreto del narcomenudeo con la universidad. Es el narcomenudeo en la ciudad. Y de pronto, claro, pues un gran foco de venta, pues tiene que ser de Ciudad Universitaria, porque muchos jóvenes estudian ahí y muchos jóvenes tienen el apetito, el hambre y la sed de meterse alguna cochinada por algún lado, ¿no? Los vendedores de droga, dice Agustín, no viven en la UNAM. Bueno, aquí habría que hacer un... Viven en la UNAM. No, no, sí, pero habría que hacer un paréntesis, ¿no? Algunos, me cae que sí viven en la UNAM. Algunos, sí, perdón, Agustín, no la gran mayoría, pero sí, algunos sí viven dentro. Y dice Agustín, viven fuera de la universidad. Desde luego, aquí decía la productora y decía tinadamente, ¡Tlahuac! Claro, porque además los opositores al gobierno de Mancera, lo primero que dijeron fue, no son el narcomenudeo, es el cártel de Tlahuac, ¿no? Porque aquí todavía el gobierno local dice que los cárteles no operan en la Ciudad de México. Entonces, primero empezaron a decir el cártel de Tlahuac, que tiene que ver con todo este movimiento de droga, ¿no? Rodríguez, el líder del sindicato, considera que si las procuradurías quisieran, ya se hubiera acabado el problema. Pero aquí no estamos hablando nada más de la UNAM, estamos hablando de la ciudad. O sea, hay un problema de drogas bastante cañón en la ciudad. Ahora, en la UNAM, todo lo que pasa en la UNAM se magnifica y crece, es una gran lupa, ¿no? Si matan a dos aquí a la vuelta, ¿no? O sea, dicen, se han de haber muerto de contaminación, este... Recojan eso, recojan la basura y... Así, pero si pasa en la UNAM, entonces suenan todas las alarmas y suenan los focos rojos, porque además, este, un reportero, me parece que es Padgett, ¿no, Humberto? Padgett, te decido. Exacto, Humberto Padgett, lleva mucho tiempo averiguando, ya casi un día le toca, le dan a él también. Le dieron madrina. Sí, sí, bueno, pero no es lo mismo que te pongan una madriza que te den un balazo. O sea, una madriza te recuperas y... Él todavía decía que tenía una cicatriz aquí, como la de Harry Potter, que cada vez que se pone ansioso le duele, como la de Harry Potter. Pero él ha estado desde hace meses y meses y meses diciendo aguas, 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 documentando, y ese día que le dieron la madriza fue porque llevaba una cámara y se la cacharon. Y dijeron, ah, traes una cámara, ¿verdad, papachito? Venga para acá, soco, 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 pero está documentado eso. El dirigente sindical dice, descarta, pues, que el personal de auxilio UNAM a cargo de la vigilancia de la ciudad universitaria esté coludido con los narcomenudistas. ¿Quién sabe? Perdóname, perdóname, Agustín, ¿quién sabe? ¿Por qué? Porque a lo mejor una cosa puede ser estar de cómplice y recibir un dinero por no hacer nada, que eso es de la fregada, estoy hablando dentro de Ciudad Universitaria, porque afuera de Ciudad Universitaria es el pan nuestro de cada día, ¿no? Pero también sería igual de peligroso que sin recibir un dinero la gente de seguridad de CEU no hiciera, ni dijera, ni se moviera y que nada más dejara pasar. Es igual de peligroso, ¿no? Bueno, estamos hablando de CEU y esperamos por toda esa estupenda comunidad y por todo lo que representa la máxima casa de estudios que muy pronto por lo menos no haya violencia. De la droga hay planes de contención, hay fórmulas para poder llegar a este punto muy importante donde dices, bueno, es que mientras haya demanda pues va a haber oferta, pero no tiene por qué correr la sangre, ¿no? Este es el edicto y deseamos que esto pronto pase. Vamos a Chihuahua, vamos a Chihuahua a bailar un baile porque ya son más de 40.000 hectáreas. Si ustedes viven en un departamento de 65 metros cuadrados, comprendo muy bien que no se imaginan 40.000 hectáreas. Sí, no. O sea, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Déjenme, saludo a mi primer violín. Lo entiendo muy bien. Pero son 40.000 hectáreas, son un chingo de espacio. 400 millones de metros. 400 millones de metros. O sea, si ustedes se imaginan un metro y se les hace agua en la boca. Imagínense 400 millones de metros. Bueno, eso es lo que ya se le incautó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques. La Fiscalía General del Estado incautó otros cuatro ranchos al exmandatario prista que se encuentra prófugo. O sea, parece que todo el mundo sabe que está en el paso, pero está prófugo. Nadie sabe dónde está. Y cuando ya, este, cuando alguien cree que van a ir por él, lo dice en frente de ocho micrófonos para que se entere y se mueva, ¿no? En las propiedades que presuntamente fueron adquiridas con recursos de la gente, se hallaron en esos terrenos, en esos, ¿cuántos millones de metros, Rafa? 400 millones. 400 millones de metros. Ahí se encontraron, imagínate, van viendo los terrenos y empiezan a ver jabalíes. Dicen, ay, no mames. ¿Era un jabalí? No, ¿cómo crees que no era un cerdo? No, no, jabalíes. Se encontraron llamas. Como Perú, como toda esa parte de Sudamérica. Había, ¿eh? Tenía su propio safari. Era su safari, llamas y búfalos. Bueno, pobreza. Búfalos, que los fueron, me imagino, que a robar de la fábrica de salsa. ¿Qué culpa tienen los animales? No, 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 hasta esto te voy a decir para que estés tranquila. Estaban muy bien cuidados. O sea, para que, porque ya, el primer violín, dice, a mí los metros, que se chinga el señor con el dinero de la gente. Yo nada más quiero que estés... Pobrecito del jabalí. Pobrecito del jabalí, ¿verdad? Pero no te preocupes, la estoy tranquilizando. Parece que nada más dejaron a los cuidadores. Y los cuidadores ahí les dan de comer y les dan el agua y creo que tienen hasta veterinario. Creo que vives mejor que tú. Sí, claro. Los animalitos. Se encontraron también 450 cabezas de ganado de Nueva Zelanda. Se sospecha que estos animales eran parte del programa de apoyo social para el repoblamiento del ganado para pequeños ganaderos del estado de Chihuahua, que se implementó en la administración de César Duarte. Pero los bovinos nunca llegaron a sus destinos. Entonces, parece que pasa... Pero no por culpa de él, ¿no? Sino porque llega el ganado en Nueva Zelanda y entonces lo llevan a donde están los otros rancheros. Y dijeron los bovinos, no nos podemos quedar en el otro terreno donde están los jabalíes y las llamas. Porque, digo, no es que sea uno un animal, ¿no? Pero también hasta entre los bovinos hay medidas, ¿no? Entonces todos se quedaron en el rancho de Duarte Jaques. En las indagatorias ministeriales se estableció que los ranchos fueron adquiridos directamente por César Horacio Duarte Jaques. Así se llama este pícaro, ¿verdad? Durante el tiempo que estuvo como gobernador de Chihuahua. Y dice, los inmuebles cateados se tratan de predios rústicos para atos ganaderos con cascos de rancho que comprenden cuatro casas habitación, sistema de riego, tres presones con base de concreto, corrales equipados, diversas celdas solares, ¿verdad? En el predio, el rebaje, así se llama, el rebaje, fue donde se hallaron a los animales exóticos y se encuentran 30 bisontes. Los bisontes son los búfalos, de los que estábamos hablando. Se los digo porque siempre, sobre todo en el horóscopo chino, es muy incómodo, ¿no? Porque, este, o hay el año del bisonte, o búfalo o güey. Entonces, depende de cómo te quieran, te dicen. Ah, y eres el año del güey, que es muy distinto al año del bisonte, es muy distinto. Bueno, pero con 30 bisontes, 5 llamas, las llamas son de estas de las que escupen. ¿Tú sabías eso? Escupen, hacen un gargajo, hacen un gargajo pegosteoso, sí, sí, así es. Y entonces, cuando sienten que van a ser agredidos o algo, ¡ja! Y te cae en la cara y sientes que te ahogas, que te ahogas. Bueno, las llamas escupidoras, las manadas de jabalíes, todos en perfecto estado para tranquilidad en mi primer violín. El rebaje tiene una superficie mayor a 466 hectáreas. Otra de las propiedades incautadas este fin de semana fue Mesa de Chávez, con una extensión de más de 755 hectáreas. También le fue asegurado el rancho de Enmedio, así se llama, el rancho de Enmedio, porque queda entre uno y queda entre otro. Como se llama el rancho de Enmedio, que cuenta con una superficie de más de 551 hectáreas. Y Agostadero, el Agostadero es otro rancho que se llama Agostadero de Moreno, número 2. Fíjate, además, ya tienes tantos pinches ranchos que dicen, bueno, se van a llamar Agostadero de... Y entonces ve la piel de... Agostadero de Moreno. Ah, pero tengo dos morenos. Bueno, el Moreno número 2, porque ya el número 1 ya también tiene rancho, ¿no? Con extensión mayor a 572 hectáreas, todas las propiedades se encuentran en el municipio de Valleza. Así se llama. No me equivoqué. No dije Valleza por belleza. Valleza. Así se llama. Recuerden que hace cinco... No, hace más días. Hace unos días, la Fiscalía Estatal incautó un rancho en el municipio de Camargo de 30 mil hectáreas, que fue adquirido por Carlos Hermosillo, a quien se identifica como prestan nombres del exgobernador priista. En esa propiedad se encontraron entre 900 y 1500 cabezas de ganado de las razas Angus, Brangus, Brangus, Angus, Brangus, Charolet, como diversas cruzas. A lo anterior se le suman al menos 10 casas, propiedades requisadas en la ciudad de Parral, en el municipio de Valleza, registradas a nombre de Duarte. Este... Este... ¿Cómo andamos de tiempo bien? Este... Sí, pues a ti nos falta un chingo. ¡Ah, qué bueno! Dicen, no, a ti nos falta un chingo, apúrate. Vamos a cambiar de gobernador corrupto. Ahora vamos con Yarrington. La Corte Suprema Italiana anula la sentencia que permitía la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Yarrington, Tomás Yarrington, a México. El organismo solicita al Tribunal de Apelación de Florencia que valore, por favor, nuevamente el pedido de extradición a México por un recurso interpuesto por la defensa del exmandatario prista. Dicen, por favore, por favore, nosotros queríamos al exgobernador, a México. Y le dicen, ¡a la mierda! Y ya, en esos tenores, las autoridades italianas abrieron la posibilidad de que Yarrington se ha enviado, no a México, a Estados Unidos, donde también se le anda requiriendo y donde también hay un papeleo para que lo manden de Italia a Estados Unidos. Se presume que la defensa de Yarrington intentó frenar la extradición porque presentan documentos donde le dicen a la justicia italiana, y la cuestión es muy delicada, es el acusador del señor Yarrington, es el acusador de decirle cosas por la tortura, la tortura, es decirle, es un tocco en la huevata, no, no, es verdad, no, es verdad, no, es verdad que el señor Yarrington sea corrupto, el hijo de la puta, no, 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 es verdad, no, es verdad, el acusador, el acusador, vos conoces Tehuacán, tehuacán, tehuacán en la nariz, tehuacán en la nariz y a sólo toda la verdura, las verdura, vos comprendes, señoría, Y el juez dijo, ya no mami, ya. Ya, si mandamos a este cabrón a algún lado, nos mandamos a Estados Unidos. Porque, bueno, además acaban ganando todas las partes que mandan de allá a Rinton a Estados Unidos. La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada. Únicamente asistieron el procurador general italiano, este que les dijo, ya estuvo suave. Estuvieron los jueces, los abogados defensores, que querían echar abajo la extradición. O sea, con la cosa esta de que los que acusan a Jarrington fueron torturados para decir las acusaciones. Pero realmente no les creyeron porque, desgraciadamente, en todo el mundo, pues ya nos tienen muy medititos. O sea, sí es belleza y las playas y el sol. Pero pues la corrupción y la impunidad son igual de famosas en todo el mundo. Entonces ya Rinton, que fue detenido en Florencia, en Italia. Fíjate nada más, ¿dónde fue a caer este ejijo de Suchinú? ¿En qué lugar? En Florencia. Y entonces, bueno, requerido por el gobierno de México, que ya se le apeló, y Estados Unidos, que parece, se va para allá. Se le acusa por presunto tráfico internacional de drogas, presunto lavado de dinero, presunto fraude bancario. Al mismo tiempo, fíjense nada más cómo es la vida. Fíjense nada más cómo funciona la vida. Ya Rinton en lo de Florencia, ¿no? Bueno, Italia ahora le está pidiendo a México una solución urgente al caso de los tres italianos que desaparecieron en Jalisco en enero pasado, el 31 de enero, allá en Tecalitlán. Y entonces la cancillería italiana, la cancillería italiana, el titular se llama Angelino Alfano, mantuvo una conversación telefónica con su contraparte mexicana, que es Luis Videgaray. Y entonces lo sentí salvado, fíjate, dice, bueno, personalmente yo lo he sensibilitado para que se ocupen, que no sea una solución del caso del tres italiano para decir, allá en Tecalitlán, Tecalitlán. ¿De Tecalitlán, no? Sí, de Cocura, es el mariachi de Tecalitlán, no? ¿El son, eh? ¿El son, eh? Afirmó que en la llamada expresó la preocupación, pues un poco, pues un poco la urgencia, ¿verdad?, del gobierno italiano, porque cómo se le desaparecen tres cabrones de la nada, ¿no? Y en respuesta el representante de México, este, le dijo, eh, porque además ya ves cómo es Luis, eh, no, no, no preocupare, no, no preocupare tanto. El caso del tres italiano, hecho, hecho una prioridad, una prioridad del gobierno, del gobierno de él, el presidente Peñone, Peñone. Y entonces le decía, él, él le decía, el otro, el italiano, le decía, pero, pero es la preocupación en hoy, porque pone la bandera de cabeza, pone la bandera de cabeza, no, no, no sé qué pensar, eh, de la mamata de la bandera de cabeza. Entonces la Fiscalía de Jalisco confirmó que busca, está buscando a otros tres policías involucrados en el caso, además de los cuatro que ya tienen detenidos, porque los están acusando, los están acusando, perdón que me ría, pero es que estamos de la chingada y de pronto vale más reír que llorar. Ahora, estos policías que están detenidos, están acusados de haber vendido a los tres italianos a bandas criminales, disculpen ustedes, pero, por mucho, porque además ya también ha habido de que algunos de ellos, de los italianos, tienen antecedentes penales en Italia. No importa, no importa, no importa que haya estado una cárcel en Italia, o sea, el chiste es que no es un prófugo, aunque tenga antecedentes criminales, o sea, si estos italianos tengan o no antecedentes criminales, los desaparecieron aquí. Y además, con ayuda de la policía, eso se llama desaparición forzada, la policía los detiene y se los vende, creo que se los vendieron, ¿por cuántos euros se los vendieron? Por 400 y fracciones. O sea, todavía dijeras, este, se levantaron 5 mil euros estos hijos de la China, ¿qué haces con 400 euros? ¿Cuánto sale más o menos en pesos? Casi 10 mil pesos. 10 mil pesos, vean nada más. Y entonces, este, agregó el funcionario italiano, me han asegurado que el gobierno, las autoridades judiciales, van a hacer todo lo posible para resolver el caso del italiano perduto en Tecalitlán. Eso es lo que dice el funcionario italiano. Mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Órale!